Este es el gobierno... ¿Quién está gobernando Bolivia, según tú? Formalmente, ya niña. Ya, ¿y extraformalmente? Un grupo de políticos entre los que puede estar este señor Tutuquiroga. ¿Y quién más? Su gente, los que han sacado un porcentaje bien bajo en las elecciones y que han resultado premiados con esto. ¿Y esto es un gobierno democrático? No, es un gobierno... Y, sepulta, Waldo, ¿cómo es posible que tú, ex defensor del pueblo, pero no porque te hayan dado ese título, tú has sido defensor de los derechos humanos toda tu vida. Eres un hombre que los podría recitar dormido. ¿Cómo es posible que tú pidas el cierre del Congreso para darle más carta blanca a Tutuquiroga? ¿Me puedes explicar eso? Janine Áñez no era ni la tuerca del carro. Acordate, a ver, en la anterior... No era ni la tuerca del carro. Eso, mamita, pero ese no es el problema, María. ¿Cómo puedes, sabiendo que el gobierno de Janine Áñez es Alí Babá y los 40 ladrones que están ejecutivos de Amazonas manejando vol. Que están gerentes de Camacho Manejando empresas Es un gobierno de ladrones Y es un gobierno de persecutores Y violadores de los derechos humanos Y quieres que ese gobierno funcione sin congreso ¿Quién ha resuelto que Áñez sea la sucesora? ¿Quién se solvió? Esa, permíteme contarte Cuenta eso y cerramos esta barriga El 10 de noviembre Yo no se hubo un lado, ¿no es cierto? Marchas por aquí, etcétera A las 6 y media más o menos Me convocan Para una reunión a instancias de la Iglesia Católica En la Universidad Católica Así está mi persona en representación de CONADE Estaba el señor Paz Por la Comunidad Ciudadana Ricardo Paz Estaba el doctor Jérquez Justiniano En representación de Camacho El ex ministro de la presidencia Y además juicio de los violadores de la manada Vamos a ver el círculo que decide Quién va a ser presidenta Entonces, Iglesia Católica, que no pincha ni corta Waldo Alvaracín Jérgez Justiniano Y Ricardo Paz En esa reunión Además estaba alguna embajada más Creo que la Unión Europea O alguien del Brasil No me acuerdo Imagínense la embajada de Brasil Bolsonaro Si tú lo analizas Aunque no necesites la abogada Había una sola y democrática Vía Congreso Había una sola y democrática Y en eso yo sí que soy firme Había una sola y democrática La que ustedes han elegido es la peor Llegar